La presencia de los todocaminos en el segmento B ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En la comparativa de hoy, tenemos dos ejemplos con razones suficientes para convencer al público más exigente. Por un lado, el Mazda CX-3, cuyas características se acercan más a un coche urbano convencional y que este año estrena el acabado Senses Edition. Por otro lado, el Opel Mokka X, que recibe una actualización que afecta, además de al diseño, a la gama de motores, a un chasis con nuevas suspensiones y a los acabados interiores. ¡Vamos a compararlos! A nivel estético, el Opel Mokka X lo hace una imagen robusta, con una parrilla prominente y unos estilizados grupos ópticos, con una firma luminosa en forma de L inversa muy elegante. También tiene unos nuevos paragolpes, más elaborados, y un capó más plano y corto. Por el contrario, el perfil se mantiene intacto, con una imagen musculosa, una elevada línea de cintura y un grueso pilar C, pero aparecen nuevas llantas que pueden ser de hasta 19 pulgadas. Por su parte, el diseño del Mazda CX-3 transmite más deportividad, con unas líneas curvas y muy atractivas. Tiene un morro más afilado, con un capó mucho más inclinado, una calandra grande, con lamas horizontales, que parece abrazar los faros completa un frontal bastante moderno. Los faros, afilados y con tecnología LED, le dotan de una mirada felina y seria. La vista lateral se caracteriza por una línea muy elevada de cintura que se eleva aún más en la puerta trasera hasta llegar a la zaga. A su vez, el techo sigue una línea descendente que impregna de una estética coupé al coche. Vamos a ver y comparar los maleteros. Para empezar, la apertura de ambos portones es manual y tenemos una capacidad inicial de 350 litros para el CX-3 y 356 para el Opel Mokka X. En cuanto a la boca de carga, veis que esta es más grande, además de ser más bajita y completamente plana, más ergonómico. En el caso del CX-3 es algo más alta y con un pequeño escalón. Siguiendo con el Mazda, vemos que tenemos un doble fondo que alberga únicamente un kit de emergencia que por suerte hoy no nos ha hecho falta. Nos da algo más de capacidad, aunque no es gran cosa, pero vamos a aprovecharla. Por supuesto, la bandeja la podemos retirar también y lanzarla para no variar. Y si queremos más capacidad lo conseguiremos abatiendo los asientos desde aquí mismo, llegando a una capacidad de 1260 litros. En el caso del Opel Mokka X, por supuesto, también podemos retirar con más o menos facilidad y lanzar la bandeja. Y en este caso, para abatir los asientos, previamente tenemos que abatir la bancada de la segunda fila, cosa que yo ya he hecho. Y una vez hecho esto, abatimos entonces los respaldos, llegando a una capacidad de 1372 litros. Algo más que la del Mazda, además de quedarnos superficie más plana. Por lo tanto, veredicto, maleteros parecidos, aunque gana el del Mokka X por tener más capacidad y sé, por lo tanto, más funcional. En el interior del Opel Mokka X encontramos una gran mejora en los materiales, con superficies blandas y de buen mullido, plásticos con un tacto muy agradable, además de un salpicadero mucho más moderno y limpio de botones, aportando todo ello una sensación de amplitud mayor. La parte superior está dedicada a la pantalla del sistema de infoentretenimiento Interlink, que puede ser de 7 u 8 pulgadas, y la zona inferior queda para los controles del climatizador y otras funciones. El puesto de conducción es muy cómodo, gracias a unos asientos de impecable factura que, en las versiones más equipadas, pueden ser de cuero y pueden tener ventilación y calefacción. En cuanto a habitabilidad, las platas delanteras son holgadas, sobre todo en altura y en la trasera dos personas viajarán cómodas y sin problemas. Mientras el habitáculo del Mokka X trata de ser muy confortable, el del Mazdaq X3 es más deportivo. El salpicadero tiene una apariencia más minimalista, donde destaca la banda horizontal en contraste con el negro del habitáculo, con tres aireadores circulares, una pantalla de tipo flotante en la zona superior de 7 pulgadas y tres mandos de la climatización en la parte inferior. La sensación de amplitud es similar a la de su rival, aunque hay menos altura al techo. En cambio, las plazas traseras son bastante menos espaciosas que en el crossover de Opel, tanto en el espacio para piernas como para cabeza. En este caso, el Mazda se ve penalizado por su diseño, atractivo pero poco funcional. Para empezar, os diré que la posición del Mazda CX3 es más cómoda, la de conducción, obviamente. Es algo en lo que Mazda incide mucho, tanto en la posición en sí como en la ergonomía, haciendo referencia al concepto japonés Jinba Itai, que se refiere a la tremenda conexión que tenían los antiguos jinetes arqueros en Japón con sus caballos. ¿Por qué creéis que han colocado el Contra Revoluciones en medio del cuadro, dándole tanta importancia? Pues porque sus motores no son turbos, sino que son naturalmente aspirados, entonces tienen un rango de actuación en cuanto a revoluciones mucho más ancho. A mí particularmente me resulta más cómodo, ya que es muy progresivo. El tacto y respuesta de la suspensión en el Mazda CX3 es estupendo. El comportamiento dinámico, de hecho, es de lo mejor que tiene. Y además combina el Jinba Itai con el G-Vectoring Control. O sea, por un lado la ergonomía, por otro lado la electrónica, que lo que hace es compensar los movimientos laterales, sobre todo del vehículo. Y de esta manera nos cansamos menos. En cuanto a la pantalla multimedia del CX3, lo bueno es que se ve muy bien tanto por la posición elevada como por el contraste y definición. Lo malo sería que durante la conducción no es táctil, solo lo es cuando estamos parados. O sea, que si ahora quiero cambiar algo, debería hacerlo a través de los mandos de la consola central. Algo que no es intuitivo y no es fácil si no estamos familiarizados. Lo que también se ve muy bien es el Head-Up Display. Es esta pantalla donde vemos proyectada información relativa a la conducción, como la velocidad instantánea o la velocidad máxima de la vía, por ejemplo. Y es un detalle de comodidad y seguridad, sobre todo, porque no hay que apartar la vista de la carretera. Un detallito más de calidad y confort sería la rumorosidad en el CX3, ya que es más baja. Entonces percibimos mucho menos sonido del exterior y vamos más cómodos. En el Opel Mokka X lo primero que vemos es que tenemos más espacio. Tiene muchísima amplitud, de hecho parece más un monovolumen que un SUV desde dentro. La visibilidad es mejor en este, en parte, porque el tamaño de los cristales es más grande, entonces vemos mucho mejor. El tacto de la dirección me gusta mucho también, es suave y precisa. Y también me gusta el cambio, que tiene poco recorrido y resulta preciso. La pantalla aquí en el Mokka X la vemos muy bien también, pese a no estar tan alta como en el Mazda. Tiene muy buena definición también y además es táctil incluso durante la conducción. El motor del Mokka X resulta algo más ruidoso, sobre todo a altas vueltas y también en el momento del arranque. Y nos gusta el detalle de que dispongamos de un reposabrazos. Lo bueno es que está alineado con la misma altura que el de la puerta. Lo malo es que no podamos jugar con la altura y que además puede resultar un impedimento en el momento de cambiar de marchas. El Mazda CX-3 tiene una gama de motores compuesta por dos de gasolina y uno diésel. Los de gasolina son un 2.0 Skyactiv-G atmosférico de 120 caballos y otro de 150. El diésel es un 1.5 Skyactiv-D con 105 caballos. La oferta del Opel Mokka X es un poco más completa. Dispone de dos opciones de gasolina, ambas un 1.4 turbo con 140 y 152 caballos, más otra que puede funcionar también con gas natural y entrega hasta 140 caballos. Por último, el único motor diésel es el 1.6 CDTI con 136 caballos. En lo que ayudas a la conducción se refiere, el renovado SUV alemán cuenta con el sistema Opel Eye, que ahora incluye el sistema de reconocimiento de señales y el de aviso de ángulo muerto, además del aviso de cambio voluntario de carril y la alerta de riesgo de colisión frontal. También cuenta con los nuevos faros AFS, con iluminación completamente de LED y que se adaptan a las circunstancias de la carretera. Por su parte, el Mazda CX-3 cuenta de serie con la asistencia de frenada en ciudad, que actúa entre 4 y 30 km por hora. Mientras que como opciones, encontramos también el programador de velocidad activo, el sistema de frenada de emergencia, la alerta de vehículos en ángulo muerto, el detector de vehículos al dar marcha atrás, faros LED con iluminación en curvas y cambio automático de cortas a largas, el control de velocidad, el control de crucedo adaptativo, la cámara de visión trasera, un Head-Up Display que proyecta información en el parabrisas o los sensores de aparcamiento traseros. Lo que más nos ha gustado del Mazda CX-3 ha sido la posición de conducción, el comportamiento dinámico, la suavidad del motor gasolina y el amplio equipamiento, sobre todo de esta nueva edición. Y del Opel Mokka X, también el comportamiento dinámico, la gama de motores, la calidad de materiales en los interiores y, sobre todo, la buena relación calidad-precio. Ambos modelos suponen una opción interesante dentro de los SUV del segmento B, pero con un enfoque muy distinto. Mientras el Mazda apuesta por el comportamiento dinámico deportivo y el diseño, el Opel prioriza el confort y la habitabilidad. ¿Cuál es el mejor? Una vez más, depende de vuestras necesidades. Si os ha gustado esta comparativa y queréis ver más, suscribiros al canal y hacer clic aquí arriba o entrar en carnavo.com para descubrir hasta cuánto os podéis ahorrar en la compra de estos u otros coches nuevos. Gracias y hasta el próximo vídeo.